El SEPRONA de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha llevado a cabo diferentes actuaciones encaminadas a la vigilancia de las masas de agua de la provincia. Concretamente, en los últimos servicios se han centrado en los pantanos de Volarque y Entrepeñas, donde se ha vigilado el uso de embarcaciones de recreo, pesca deportiva, acampada y demás actividades relacionadas con el disfrute del medio ambiente, así como la prevención de incendios forestales. En este sentido, se han confeccionado 38 actas de denuncia por diversas infracciones relacionadas con la normativa sobre uso y gobierno de embarcaciones de recreo, siendo las más destacadas la falta de la preceptiva autorización para la navegación de la Confederación Hidrográfica del Tajo y no presentar la habilitación correspondiente para el gobierno de embarcaciones. Para utilizar embarcaciones de recreo es necesario estar en posesión de alguno de los títulos náutico-deportivos habilitantes, contar con la autorización de la CHT para la navegación en aguas interiores y también con un seguro de responsabilidad civil, además de tener los elementos obligatorios de seguridad de la embarcación, tales como los chalecos salvavidas. También desde el Seprona se comunica que se tenga cuidado con el baño en ríos y pantanos, respetando la normativa de uso de las zonas balizadas y señalizadas como prohibidas o peligrosas en cercanías de presas o similares, donde se pueden dar remolinos, corrientes, ramas o fango, donde un nadador puede quedar atrapado. Asimismo se debe preservar la calidad del agua, por ello los utensilios que utilicemos para comer no deben ser lavados en el río y no debemos arrojar impurezas, basuras o aguas jabonosas. Del mismo modo no se debe abandonar residuos en las inmediaciones, sino que se deben depositar en los contenedores apropiados.